Estoy súper nerviosa porque quiero ser la mejor abuela del mundo, pero no sé, porque mi mamá era como que la que, tú sabes, la que dominaba esa área. Y ahora yo estoy pensando cuando me toque darle el primer bañito porque me va a tocar a mí. Eso lo hacía mi mamá. Y yo, ay, Dios mío, yo hasta rezo. ¿No me ves más gordita? Muchacha, los antojos más maravillosos me han dado a mí. Y es una tremenda excusa para salir a comer y todas esas cosas. Bueno, mira, yo siempre soy de las amantes del helado, pero trato de no comerlo mucho porque a mi tierna edad, a mi 55 y qué, el helado ya, o sea, una cosita así es como si te comieras dos pintas. Y trato de, tú sabes, portarme bien, pero cuando está Gabriela, como tengo que acompañarla porque está con su barriguita, imagínate, la acompaño con un buen vaso de helado. Quiero ser mamá yo creo que desde que tenía 17 años, o sea, si de pronto no hubiera sido cantante, lo más probable es que ya hubiera tenido hijos porque me encanta. En mi casa somos como tan unidos que ese rol de ser mamá me parece...